Vamos allá Boricua, vamos allá Nueva York, vamos allá los latinos, Looney Tunes, Grammy Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, 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 dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte, me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte, me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá, pa' acá, me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y tú son los dos pa' marchar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Baila Denbo, baila Denbo, esa nena cuando baila me vuelve loco bailando Denbo, 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 me vuelve loco bailando Denbo Gracias por ver el video.